y les damos la bienvenida. Mantendremos a continuación una rueda de prensa virtual con Carlos Julio Jaramillo, el exgerente del Banco de Desarrollo del Ecuador, para hablar sobre la reestructuración de la deuda con los GATS. Muy buenos días, señor Jaramillo. La primera pregunta que tendríamos para realizarle es ¿cómo será la reestructuración de las deudas de los diferentes municipios con el Banco de Desarrollo del Ecuador? Muy buenos días, un saludo cordial para usted, Carla, asimismo para toda la ciudadanía que nos ve y que nos escucha a través de este precioso medio de comunicación que hemos definido nosotros en este momento como parte de todo lo que será la reestructuración de las deudas. Partió a partir de lo que sería el tema de lo que nació con el señor presidente de la República, en que nacería la necesidad a partir de los GATS y de esa manera el poderlos hacer la solicitud y atenderles de la manera más diligente y así reestructurar la deuda en torno a tres meses de moratoria, que es lo que estamos haciendo. La Junta Monetaria Nacional ha autorizado que de esta manera podamos la banca pública atender nosotros estos requerimientos y a la vez el directorio del Banco de Desarrollo del Ecuador también ha delegado, en este caso, al gerente general del banco para poder hacer de una manera mucho más diligente la normativa necesaria para poder atender estos requerimientos. Lo que sí les hemos pedido a nuestros clientes, a los gobiernos autónomos descentralizados y en este caso a las empresas que también nos han sabido solicitar empresas públicas de que la solicitud evidentemente tiene que ser puede ser por medios digitales que nos hagan llegar con firma electrónica, pero sí no puede ser que nazca este requerimiento del banco, sino tiene que nacer evidentemente del gobierno autónomo descentralizado como cliente y así nosotros en el lapso de 48 horas máximo poder atender la paralización o suspensión de lo que serían sus pagos por alrededor de 90 días, que es lo que nos están requiriendo hoy nuestros clientes y gobiernos autónomos descentralizados. De esa manera, en ese mismo lapso que están suspendidos los pagos en donde nos encontramos en moratoria, nosotros podemos también asimismo llegar a un acuerdo ya en una negociación bilateral con nuestros gobiernos autónomos descentralizados y encontrar de esa manera cuál es el esquema de reestructura, porque podría partir varias alternativas. La primera alternativa puede ser un deferimiento programado en el lapso que queda todavía de la deuda, a lo mejor para 12 meses, que puede ser la figura más rápida. No obstante, no estamos cerrados a que cualquier esquema de reestructuración ya sea negociación bilateral con el gobierno autónomo descentralizado, porque nos podrían pedir también un ejemplo que le transfiramos esas tres cuotas de moratoria al último de lo que sería el diferimiento de pago, es decir, cuando termine el plazo. Entonces, el esquema, como les reitero, debe ser bilateral y de esta manera podemos nosotros llegar a un acuerdo con los GATS. Pero lo más importante, la sensibilidad en este caso del gobierno central, honrando la palabra al señor presidente de la República, quien ha sabido manifestar de que a partir de solicitud de los GATS, nosotros podemos hacer la reestructuración como Banco de Desarrollo del Ecuador. Señor Jaramillo, frente a este tema, ¿quiénes podrán beneficiarse? ¿Sólo los GATS pequeños y medianos o también los grandes? En este caso pueden realmente solicitar grandes, medianos y pequeños, lo que manifestaba el señor presidente de la República, que podría ser mucha más imperiosa la necesidad para los pequeños y medianos. No obstante, sabemos que muchos gobiernos autónomos descentralizados, considerados como grandes, están poniendo el hombro también y están apoyando para poder salir de esta situación que es una crisis sanitaria mundial. ¿Cuáles serán los requisitos y desde cuándo se aplicaría la moratoria de las deudas pendientes con el Banco de Desarrollo del Ecuador? El directorio del banco aprobó esta posibilidad a partir del jueves de la semana anterior, en donde hemos actuado con diligencia en menos de 24 horas a las solicitudes que teníamos a partir del jueves para suspender los pagos y iniciar la moratoria desde el viernes de la semana anterior. Con ello tenemos ya la normativa en posibilidad de aplicarla a partir de que el directorio ha decidido esto y si nos solicitan por darle un caso, el día de hoy, en un máximo de 48 horas, nosotros habremos suspendido el cobro. ¿Esto afectaría, tal vez esta reestructuración afectaría temas como los intereses y los plazos que ya tienen los GATS con el banco? Está normado al momento esto por la Junta Monetaria Nacional. En este plazo de moratoria, la idea es no afectarle al gobierno autónomo descentralizado como cliente nuestro. En verdad se suspende lo que serían los intereses y mucho menos podemos hablar de intereses por mora, ¿no? Entonces es una suspensión del crédito en estos tres meses de tal manera que podamos reestructurar de manera bilateral con los gobiernos autónomos descentralizados. Si es que el diferimiento de estas tres cuotas, por ejemplo, lo hacemos en 12 meses, el gobierno autónomo descentralizado debería considerar tener un pago de una cuota adicional. Si eso le complica, lo podemos planificar desde el año 2021 para que lo consideren en su presupuesto. Y así mismo, si eso le sigue complicando, podríamos llegar a un acuerdo entre las partes para que ese diferimiento de pago pueda hacérselo hacia el fin del pago de todas sus cuotas. Tal vez para ampliar un poco esta información, las juntas parroquiales también se pueden acoger a esta iniciativa. Nos podrían solicitar, también son parte de nuestros clientes, es un gobierno autónomo descentralizado y puede hacer este mismo requerimiento. En temas de transparencia, ¿qué nos puede indicar que está haciendo el Banco de Desarrollo del Ecuador en coordinación con la CERCOP y también con los diferentes GATS del país? Muy importante. En nuestra gestión hemos iniciado nosotros la certificación ISO 37001, que es una ISO anticorrupción y justamente a favor de la transparencia. En ese sentido, estamos nosotros próximos a certificarnos y eso nos da realmente una medición transversal a toda la gestión del Banco de Desarrollo en medida de tener una norma ya de certificación de transparencia y anticorrupción. Por otro lado, también nosotros firmamos un convenio con el CERCOP que nos ha permitido hacer lo siguiente, que alerta del Banco de Desarrollo del Ecuador o alerta del CERCOP, cualquiera de los dos en el marco de sus competencias pueda actuar. Es decir, si el CERCOP nos indica a nosotros que está habiendo cualquier tipo de revisión, nosotros podemos suspender el crédito. Y si encuentra que existe materia de responsabilidad, el banco puede hasta ese momento retirar el crédito. Y si lo hemos venido haciendo, ha habido varios casos a nivel del país que le puedo dar el ejemplo. Me recuerdo la vía, la ALOAC-Santo Domingo, el segundo tramo, en donde el CERCOP advirtió que hubo cierto tipo de irregularidad y en ese sentido el Banco de Desarrollo tuvo que hacer una terminación unilateral de este crédito. Se me ocurre también una advertencia que hubo hace no mucho de una contratación de un sistema de aguas. Creo que esto era para un gobierno autónomo descentralizado de la Amazonía, creo que es Santiago de Méndez, si no recuerdo mal. Y asimismo, el Banco de Desarrollo tuvo que suspender inmediatamente el crédito. Es importante lo que usted señala, porque días anteriores he visto que ha habido algo de desinformación sobre cuál es el rol del Banco de Desarrollo del Ecuador. Y eso sí es importante. El Banco de Desarrollo del Ecuador lo que hace es financiar obras de desarrollo para el Ecuador. En esta materia de contratación, según la Ley Orgánica de Contratación, es del gobierno autónomo descentralizado quien hace los pliegos, quien recibe las ofertas, quien califica las ofertas y quien adjudica esas ofertas. El Banco de Desarrollo del Ecuador en ese marco no tiene ningún tipo de accionar en medio de lo que está haciendo el gobierno autónomo descentralizado, mucho menos injerencia sobre el detalle de esos pliegos y de lo que ahí se requiera. Ahí es el CERCOP justamente quien puede y quien tiene que regular el cumplimiento del pliego obligatorio y a su vez también la revisión del proceso precontractual para saber que se ha cumplido todo lo que en normativa se manda por parte de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Importante una comunicación diligente entre CERCOP y el Banco de Desarrollo del Ecuador. Yo he visto que en estos días en redes sociales ha habido cierto tipo de insinuaciones sobre algunos procesos que también el Banco de Desarrollo ha estado financiando. He hablado yo directamente con Silvana Vallejo para que en el marco de estas preocupaciones de cierto sector, ella también me ha dicho que está revisando los procesos. Eso es importante porque siempre lo estamos haciendo. Tenemos esa comunicación bilateral y en varios casos que se ha detectado que hay cualquier tipo de sí han sabido intervenir en el marco de sus competencias. Importantes acciones las que nos ha descrito en esta mañana Economista Jaramillo. Tal vez un mensaje final para toda la ciudadanía respecto a esta reestructuración de la deuda que tienen los GATS con el Banco de Desarrollo del Ecuador. ¿Saben que cuentan con el Banco de Desarrollo? Eso es importante, que hay una sensibilidad absoluta de parte del gobierno central, de este gobierno de torno a todos. El señor presidente de la República, Lenín Moreno, me ha pedido que hagamos este proceso de la manera más diligente, más rápida, de tal manera que todos juntos en un solo puño podamos salir adelante sacando esta situación compleja de crisis sanitaria que tiene el país. La invitación a que si realmente necesitan hacernos una solicitud, nosotros a la orden estamos para atenderlos, la mayoría de gobiernos autónomos descentralizados tienen los gerentes de las sucursales, asimismo el mío, yo converso diariamente con varios alcaldes, prefectos y juntas parroquiales, pueden hacernos llegar el documento y el compromiso de que en menos de 48 horas nosotros estaríamos suspendiendo los pagos para atender la emergencia sanitaria en el marco de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados. De esa situación, evidentemente el desarrollo en el momento oportuno hará conocer a la Contraloría General del Estado la suspensión de los cobros en ese momento para que pueda auditar el uso de esos recursos a los gobiernos autónomos descentralizados y de tal manera que todos tengamos la tranquilidad de que esos recursos serán realmente para poder superar la emergencia sanitaria en cada uno de nuestros territorios. Le agradecemos mucho Economista por su intervención en esta mañana frente a la reestructuración de la deuda que tienen los GATS con el Banco de Desarrollo y también les agradecemos a ustedes por conectarse en este momento a esta rueda de prensa virtual. Muy buenos días con todos.